buenos días mis queridos suscriptores amigas y amigos miren en esta mañana les deseo que la pasen bonito que tengan un feliz día un excelente día lleno de todo el amor de nuestro señor jesucristo y de la virgen amarilla nuestra madre verdad porque tenemos madre nosotros tenemos padre y tenemos madre nuestra madre santísima verdad tenemos quien aboga por nosotros pero es nuestra abogada verdad porque nosotros tenemos una boca pecaminosa y no tenemos las palabras verdad bonitas y dulces para pedirle a nuestro señor jesucristo viene mamita maría y ella pide por nosotros verdad y nuestro señor como ella es una la madre del santa y pura verdad entonces a ella la escucha verdad porque tiene las palabras dulces amables que nuestro señor a veces quiere escuchar de nosotros verdad pero por nuestra arrogancia y nuestra soberbia no la decimos verdad pero mamita maría viene a nuestro encuentro verdad a pedir por nosotros bueno que dios me lo bendiga que pasen un excelente día y les voy a mostrar esta pequeña receta que voy a hacer verdad no es tan pequeña porque va a salir grandecita verdad pero yo así le digo porque para mí todos los trabajos son pequeños verdad mientras sean en la cocina porque fíjense que en la cocina si me encanta asar pero en otro lado nada bueno mi gente hermosa miren vamos a hacer unos pastelitos con carne molida aquí tengo una libra miren aquí tengo una libra de carne molida miren una hoja de laurel verdad que le vamos a poner cuando se esté friendo verdad cuando estemos cocinando y acá tenemos miren como pueden ver cinco papas que tengo en agua ya peladita sin la concha sin la cáscara sin el hoyejo sin la piel y acá tengo mire una cebolla pequeña partida picadita verdad no tan picadita pero está picada ok aquí aquí tengo mire chile morrón o chile guaco chile dulce chile rojo como usted le quiera llamar verdad y acá tengo mire un tomate que tenía anemia miren todo paludito paludico verdad pal yulo igual que yo verdad pero fíjense que lo vamos a tratar en el sol para que haga calor no hay lo vamos a poner la cacerola verdad con aceite para que se encienda el calor ahí bueno y acá tengo miren una zanahoria picadita que se la vamos a poner también a los pastelitos y tenemos acá miren chile picante que le vamos a agregar miren me encanta el picante ponerlo donde quiera mi gente en las sopas en las comidas en los taquitos en los pastelitos en el arrocito y en todas bueno por ahí vamos verdad usted ya me entiende verdad y aquí tengo un consomero que le vamos a poner acá tengo pimienta negra vea le vamos a poner acá tengo sal de ajo que también le vamos a poner a la carne acá tengo comino que le vamos a poner un chin como dicen los mexicanos mi querida gente dominicana quiero decir que dios me lo bendiga a mis hermanos mexicanos pues el picante verdad aquí venía a comer picante yo porque en mi país casi no comía pero fíjense que como tengo un yerno mexicano y él come chile pues ya nos hizo con milones de picante a nosotros también verdad bueno ahí la llevamos verdad bueno mi gente ahorita voy a picar las papas y regresamos y fíjense les cuento que producción está estudiando entonces yo como en la mañana hago los vídeos no tengo quien me grabe si salen un poquito mal más de que de costumbre verdad es porque aquí su servilleta está grabando y como que le tiemblan las manos que no puede quedarse quieta ok y bueno ahorita les muestro primero hoy voy a picar las papas no lo voy a poner la cámara donde cuando las esté picando porque no tengo quien me grabe verdad entonces yo mismo voy a grabar lo voy a picar ahorita y yo se los muestro cuando estén picaditas son cinco papas una libra de carne de res ok y todos esos ingredientes que usted ve y verdad que le vamos a agregar lo que hay mi gente hermosa besos abrazos y regresamos bueno mi gente hermosa aquí tengo la la cacerola miren le voy a poner un poquito de aceite verdad para que no pegue lo que es la carne verdad y ahí le vamos a poner la cebolla ok le voy a poner ajo picado también bueno mi gente vamos a poner lo que es la carne ok la hoja de laurel y recuerda voy a poner lo que es el colapso aquí tenemos el colapso y ahora vamos a poner el colapso para que no quede la pelotura verdad bueno le voy a poner a este momento que lo que es la cebolla el tomate y el chile morrón le pongo ahorita todas estas cosas porque no quiero que la carne me quede tostada a veces se pasa de cocimiento a ver como no va a llevar algo entonces quiero que la carne me quede un poquito jugosita porque ahí voy a poner la papita también lo que es la papa ya la tengo picadita le vamos a poner lo que es el consomé un poquito de comino también así al tantillo no le vamos a poner bastante porque no quiero mucho la pimienta ahora le ponemos lo que es el chile como ya le puse ajo no le voy a poner el polvo de ajo que yo les había mostrado me prefiero el ajo natural ok no tenía ajo pero ya lo encontré bueno ahora le vamos a poner le voy a poner el consomé todavía una cucharadita de consomé como les dije miren consomé nor ok eso normalmente en vez de sal le voy a poner esto ok vamos a agarrar de la oreja producción ha venido de la escuela pero miren aquí tengo otro muchacho tengo un colibrí que anda aquí y él que me está grabando le digo colibrí porque no es nada de gordo los padres de gorrioncillo el chiquito el pequeño el bebé el baby el guys el muchacho bueno mi gente ahora lo voy a tapar voy a ponerle lo que es la zanahoria para que se vaya cocinando porque esta zanahoria es madura ¿verdad? y de último le voy a poner la papa quiero que ahora ya esté cocinando ahí miren que bonito los colores que agarró miren ok ya la papa la vamos a poner de último porque es más sensible estoy hablando más rápido ¿verdad? ok bueno mi gente vamos a ponerle lo que es la papa miren está hirviendo ya la carne ya estuvo ya la zanahoria ya está ¿verdad? y así quería yo para que me quede bien esta cuestión ¿verdad? ahora le vamos a poner lo que es la papa aquí la tengo ya picada y ahí la dejamos un poquito ¿verdad? que herva otro poco hasta que se coza la papa que esté en su a punto de ya de bajar el fuego ¿verdad? bueno mi gente vamos a ver cómo está este guiso ay la cámara se me opacó miren porque está muy caliente ¿verdad? acá así está quedando ya miren ya estuvo ya la papa ya como pueden ver ya dio su punto y la carne también la zanahoria ¿verdad? ahora lo voy a dejar un poquito que se enfríe para hacer los pastelitos de papa con carne de res bueno mi gente hermosa vuelvo en un momento cuando esto se haga enfriado ¿verdad? porque así caliente no lo podemos poner en el pastel en la masa ¿verdad? mi gente hermosa ahorita regresamos y les mostraré cómo va quedando bueno vamos a amasar la masa en este guacalito ¿verdad? vamos a empezar en este momento vamos a poner aquí la masa a esta masa le vamos a poner solo sal y achiote ¿vean? ¿si ven? ahí está el achiote miren y solo le voy a poner lo que es sal no le voy a poner manteca no le voy a poner nada más la sal ¿si la ven? ahí va ok mi gente hermosa ahora le vamos a poner lo que es el agua ¿verdad? para empezar a amasarla la masa ¿verdad? bueno miren pues aquí vamos y vamos revolviendo 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 que vaya mezclando todo ¿verdad? con la manita bien lavada se hace este revoltijo se tiene que dejar durita para que cuando se pongan los pasteles unos encima de otros cuando están crudos ¿verdad? antes de ponerlos en la cacerola que no se le vayan a pegar porque si usted los pone aguada la masa ¿verdad? los hace con la masa aguada se van a se le van a pegar los pasteles unos con otros y así con la masa durita no mi gente miren así sucesivamente vamos agrandole agua vamos revolviendo vamos amasando la masita miren bien sencillito yo no le pongo consomé a la masa solamente sal porque ella lleva consomé lo que es el relleno ¿verdad? la papa y la carne está dura todavía muy dura no se puede hacer también porque se revienta la masa y lo llevamos bueno miren mi gente aquí está la masita ya lista para los pastelitos miren aquí está ya ahora los ponemos a hacer los pasteles bueno mi gente vamos a empezar a hacer lo que es los pasteles ya miren aquí tengo la masa aquí está el relleno ok vamos a empezar a hacer los pastelitos los voy a hacer así a mano vamos a hacer como les digo así a mano ¿verdad? estas tortillas tienen que dejar bien delgaditas mi gente ¿por qué? para que no se reviente ¿y cómo es? para que no quede cruda y esté bien amasadita para que no se reviente lo que es el pastel ¿verdad? ok miren ahí están las tortillas miren ahora le ponemos lo que es el relleno miren bien bien generoso miren va a ir el pastelito ahí solo lo va cerrando aquí miren y ya le queda el pastel hecho es como las empanadas argentinas nomás que es de más seca ¿verdad? miren miren ahí se el pastel miren ok con tres pastelitos de esos usted hace una cena o un almuerzo ¿verdad? bien generoso ¿verdad? son grandecitos no son pequeños miren me recuerdo cuando yo estaba niña estaba pequeña ¿verdad? yo le ayudaba allá a mi mamá a hacer pastelitos ya después fíjense que yo y mis hermanas hacíamos para vender ajá porque mi madre los enseñó a ganarlos la vida honradamente con trabajo y eso se los quedó a nosotros ¿verdad? y aprendimos muy bien a hacerlo miren aquí lo cierra facilito ¿verdad? eso es lo bueno de la maseca que esto usted lo va a cerrar rápido y no se le abre ya cuando usted lo deja bien cerradito ya no queda abierto ¿verdad? no tiene que ponerle nada más ¿verdad? miren y así vamos a ir continuando haciéndolos pues vean ya tengo acá seis pastelitos y voy a empezar a freírlos ya ya tengo el sartén ahí calentando para freírlos voy a ver cuántos caben en el sartén la tortillita se deja bien delgadita para que no quede cruda ¿verdad? ahí se cierra fácilmente miren aquí es siete ya vean no voy a poner a freír en este momento bueno ya tengo el aceite aquí precalentado vamos a ir poniendo los pastelitos así de verdad para que vayan friéndose aquí voy a poner otro y ahí está miren siete escupieron ahí y ahora vamos a esperar que se frían de unos unos diez minutos ok a doce minutos bueno mi gente vean ahí están los pastelitos en unos tres minutos ya van a estar listos ustedes ustedes vieron la elaboración de estos ricos y deliciosos pastelitos de papa con carne molida de res y vegetales que lleva verdad ustedes vieron todo el paso verdad paso a paso yo les mostré verdad como es que va que es lo que lleva verdad para que si usted los quiere hacer en su casita o ya los ha hecho pues usted va a ver que ricos quedan verdad si usted sabrá si ya los hizo alguna vez que sabrosos quedan con curtidito y salsa de tomate verdad pues ahorita vamos a esperar que estén dos minutos más o tres y ya van a estar listos bueno mi gente hermosa vean miren ya están bien doraditos miren nos vamos a escurrir nos vamos a poner en un colador que tenemos por aquí miren miren yo los quiero poner así paraditos pero se caen así es que que queden como ellos que quieran quedarse al fin y al cabo que ya los es escurri miren van a quedar bien tostaditos mi gente vean que bonitos están quedando bien doraditos bien tostaditos como yo quería que quedaran verdad porque si para comerlos con ese curtidito verdad y la salsa de tomate son bien ricos va a llegar temprano que hora es no espere pues si así es la cosa mi gente ahorita vamos a echar los otros a cocinar bueno bueno mi gente hermosa miren trabajo realizado me salieron 17 pastelitos 17 mi gente hermosa miren tengo como para unas 5 personas ahí miren que ricos los pastelitos me quedan bien doraditos bien tostaditos y muy deliciosos ahí está la salsa de tomate con el curtido como lo pueden ver ven ahí está listo para entrar al ataque verdad de la cena o el almuerzo verdad miren que rico no les antoja cuantos quiere cuantos va a llevar se los mando ok los mando por a domicilio ok miren delibere miren que ricos que sabrosos rompe uno para que para que lo vean mi gente como quedaron parte uno miren como quedaron de adentro mi gente hermosa que les parece vean bien rellenitos esos son los pastelitos de papa con carne de res miren muy sabrosos muy deliciosos así de que ahí está vean les pruebo con hechos miren hay unas personas que le llaman empanadas pero en mi país mi añorado el salvador verdad el burgercito de centroamérica le llamamos pastelito de papa pero antes los hacíamos de pura papa ahora los hacemos miren con carne con pollo con jamón con chorizo como usted los quiera hacer mi gente hermosa es decisión suya verdad usted va a complacer y paladar de sus seres queridos de su casa o a los que ustedes vaya a cocinar miren que ricura mi gente hermosa miren nombre para que le digo si eso está pero mire de chupete de re chupete mi gente miren bueno mi gente hermosa bella maravillosa todo esto fue todo por el día de ahora nos vemos en un próximo video saludos y bendiciones a toda mi gente linda que no se pierda los videos y que me deja like que me deja comentarios que dios me lo bendiga y si me deja comentarios por favor dígame de que país es de donde me está viendo para saludarla y me deja su nombre verdad para saludarla con mucho amor o saludarlo con mucho cariño y respeto mi gente hermosa bueno un saludo hasta san pablo tacachico hasta el puerto de la libertad zaragoza el majagual que dios me lo bendiga santa rosa de lima y en son sonate en san miguel la unión goteras cabañas bendiciones a la mi gente linda de hilo vasco que dios me lo bendiga y espero pues lo sigamos viendo próximamente en un próximo video que le voy a preparar bueno y a todos los países de toda gente linda bella y maravillosa que me ve que dios me lo bendiga grandemente bendiciones en grande a toda mi gente hermosa ok hasta luego mi linda cheladita bye bye bye